¿Cómo están? Estamos de regreso. Mi nombre es Jennifer Nassif. En este su canal Influye, Powered by Jennifer Nassif. Y fíjense, si recuerdan, hace poquito hablamos acerca de cinco hechos que pocos conocemos acerca de la infidelidad. Y esta semana, pues como escribieron y dijeron, oye, queremos saber más del tema y se quedaron picaditos, y como a mí me encanta escucharlos, pues adivinen que hoy les traigo un tema buenísimo. Este artículo viene del Huffington Post, que es estadísticas comprobadas por la ciencia acerca de la infidelidad. Entonces seguimos con el tema, pero datos nuevos, divertidos, interesantes y sorprendentes. ¿Quiénes son los más infieles? ¿Los más aptos? ¿Qué tipo de gente? Bueno, primero, la gente racista. Existoso, ¿verdad? Lo cual podría, no sé, digo, mi lógica me dice que la gente racista pues tiende a ser de mente más cerrada, juzga más, con menor criterio, y por eso puede ser que sientan con mayor libertad, pues menos valores, ¿no? Para hacer las cosas. Este también me suena lógico. ¿Hijos de infieles? Mayor probabilidad de ser infieles. Uno pensaría ¿cómo? Si lo viviste, si lo sufriste. Bueno, es como lo mismo si hablas de hijos de papás golpeadores. Uno piensa que si te golpearon, tú debes de aprender y no repetir. Lo cual suena lógico, pero no es así. La mayoría de los niños de papás golpeadores repiten el patrón. Entonces, romper patrones es mucho más complicado. Hombres con testículos grandes y hombres con voces más bojas. Lo cual es lógico porque, si no lo saben, lo que da el tono de voz es la testosterona, hormona comúnmente conocida como una hormona masculina. Las mujeres también tienen testosterona y es necesarísima, pero la tenemos en mucho menores niveles. Hablando de los testículos, porque el tamaño de los testículos influye mucho en qué tan monógamo o polígamo somos. Digo, eso es ya cuestión de otro tema, pero se lo resumo. Ahorita les doy una probadita. En el reino animal, si tú quieres saber qué animal va a ser monógamo o polígamo, checa el tamaño proporcional de sus testículos con el resto de su cuerpo. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Dónde queda el humano? El humano queda en medio. En cuanto al reino animal, su tamaño no son tan pequeños como de los animales que son monógamos, pero no tan grandes como los que son constantemente polígamos. Quedamos en medio. Pero, según estos datos, los hombres con testículos más grandes vienen a ser más infiel. Entonces, antes de salir con alguien, les dices, mira, amigo, me caes muy bien, pero antes de ver si quiero salir contigo, esto hacer un examen, revisar, a ver si sí quiero o no quiero. Ay, esta mía me estresó mucho. En inglés le dicen make poaching o aquí en México lo decimos vulgarmente bajar a la pareja. O sea, robar a tu pareja. ¿En qué porcentaje creen ustedes que cuando les hicieron esta encuesta, tanto a hombres como a mujeres, qué tan frecuente has robado a la pareja de alguien más? Pues ahí les va. Según esto, los hombres en un 60% dijeron que sí, lo han hecho, y las mujeres en un 53%. Es más altísimo. A la mujer le afecta más saber que el hombre es emocionalmente infiel y al hombre le afecta más que la mujer es sexualmente infiel. Este otro, interesante. Ahí les va. Adivinen cuál es el día más común para ser infieles. Ah, ¿está bueno o no? ¿Qué día creen? ¿Fin de semana? No, ¿verdad? Estás con la familia. ¿Viernes social? ¿Jueves? ¿Jueves? ¿Cómo le dicen? Pues no, sería muy obvio, ¿no? Ahí les va. Pues antes de ese, ¿cuál es? Miércoles. Miércoles es el día más común que la gente es infiel. ¿Y en qué horario? Ese también es lógico, en la tarde, ¿no? Para no ser tan sospechosos en la noche y pues como que en el desayuno, en la mañana, pues más flojerita, ¿no? Yo creo. Ahora sí, esta estadística es alarmante, muy alarmante, porque generalmente pensamos que la gente es infiel porque hay vacíos, porque hay huecos, porque el matrimonio iba mal. Híjole, nuevas estadísticas no representan eso necesariamente. Agarran a hombres infieles y a mujeres infieles. Y les pidieron calificar, ¿cuántos de ustedes calificarían su matrimonio como bueno o muy bueno? Adivinen en qué porcentaje de los hombres infieles calificaban a su matrimonio como bueno o muy bueno. Ahí les va, el 56%. 56% de los hombres infieles calificaron a su matrimonio como bueno o muy bueno. Sí, hay que llorar. En el caso de las mujeres, sí fue mucho menor. Señores, esta es una buena noticia para ustedes. En el caso de las mujeres, solo el 34% de las mujeres comentaron, o sea, de las infieles mujeres, solo el 34% dijeron que su matrimonio era bueno o muy bueno. Cuando les preguntaron a los hombres y a las mujeres cuál era el motivo de por qué eran infieles, infieles, chéquense la diferencia entre hombres y mujeres, también está súper interesante. En el caso de las mujeres, el 44% dijeron que porque hubo una atracción muy poderosa, el 32% comentó que era para ellas sentirse más bonitas, más atractivas. La pareja las hacía sentir muy lindas, muy guapas y no lo tenían eso anteriormente. Y las dos primeras respuestas de por qué fueron infieles los hombres, muy distintas, básicamente sencillitas, diría yo. El 48% dijeron que era porque nada más querían más sexo y el 47% más variedad. Nada complicado, o sea, más y más variadito. Y ellas no, era una cuestión de sentirse más hermosas y más bellas y más especiales. Si ven el artículo en el Huffington Post, el título es Motivos por los cuales somos infieles según la ciencia. Y ahí vienen todos los sources que son muchísimos. Y los diarios y de dónde sacaron, para no cansarlos con eso. Y pues esperemos que esto ayude a que no nos pase tan sencillito. Recuerden que estamos en el canal de Jennifer Nassif, Powered by Jennifer Nassif. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Anótense, escríbanme, ¿qué quieren? ¿De qué quieren hablar? Me interesa mucho su opinión. Gracias.